muy buenas amigos bienvenidos una vez más a este canal ya estamos de vuelta y hoy lo que vamos a hacer es una playa con resina epoxi y bueno voy a empezar a comentar ahora mismo lo que estoy haciendo es esparcir pues la resina que he mezclado previamente con arena original de playa la vamos a esparcir por toda la zona donde se supone que tiene que estar la playa y la vamos a dejar secar 24 horas antes de echar la capa que formará el océano utilizo esta pistola de calor para explotar las burbujas que se han formado aunque también utilizaré después como veréis una antorcha de repostería y ya con eso pues dejamos sacar 24 horas bueno estos son los tres colores de azul que vamos a utilizar para hacer el degradado del océano según se vaya acercando a la arena también tenemos un blanco para formarla para hacer la espuma de las olas y transparente entonces vertimos el azul más oscuro primero como podéis ver llevo doble guante llevo un blanco un guante blanco sobre uno naranja eso es para mezclar la resina con la mano después quitaré me quitaré el guante y seguiremos trabajando aprovecho para recordaros que si os gusta este vídeo por favor suscribirse al canal y activar la campanita y así estaréis informados cada vez que suba un nuevo vídeo como podéis ver utilizó la mano que llevo el guante blanco para mezclar los distintos colores intentando llegar bien a los bordes ya sabéis que la resina es tóxica yo utilizo siempre guantes de nitrilo y mascarilla con la pistola de calor vamos eliminando las burbujas que hayan aparecido y a la vez que vamos mezclando por decirlo de alguna manera los colores seguidamente pues vamos a trazar la línea donde queremos que llegue nuestra primera ola entrando a la playa lo haremos con esta resina que no lleva colorante ninguno vamos a fusionar la resina transparente con la resina de color azul con una pistola de calor intentando que no haya huecos y pasaremos la antorcha para eliminar las burbujas aquí lo que voy a añadir a la resina de color blanco voy a añadir 7-8 gotas de tinta de alcohol también de color blanco aproximadamente 7-8 gotas yo utilizo para 20 mililitros que es lo que hace pues ese efecto de espuma blanco voy echando poco a poco por el borde que hemos marcado con la resina transparente y a mi me gusta primero darle con poca fuerza con la pistola de calor veis que sube muy poco a poco el blanco así la voy calentando la voy moviendo muy poco a poco para después aumentar la potencia de la pistola y hacer subir la espuma hacia el mar aquí os lo pongo a cámara lenta para que veáis como fluye la espuma como penetra dentro del océano y muy importante es aplicar calor con la antorcha de repostería esto lo que va a hacer es que esas cerdas se vayan abriendo y se quede más real, más parecido a la espuma esta segunda ola pues la verdad yo a mi me gusta hacerlo pero no es necesario puesto que le vamos a echar ahora otra segunda capa de resina y esta taparía esta segunda ola y esta segunda ola tampoco no tiene relieve si queréis que vuestro cuadro termine aquí con una sola capa pues queda muy bien hacer esta segunda ola pero ya os digo no es necesario una vez terminado esto vamos a dejar secar otra vez unas 24 horas para proceder a echar esta segunda capa que estáis viendo ahora mismo lo pongo a cámara rápida porque el proceso es el mismo si tenéis cualquier duda pues podéis dejarme un comentario que estaré encantado de contestaros a todos uno a uno si tenéis dudas sobre qué cantidad de resina debéis utilizar dependiendo del tamaño de vuestro cuadro podéis consultarme que os lo diré encantado vamos formando esa segunda ola igual que la anterior donde pondremos el límite con esta resina que no lleva tinte ninguno me gusta volver a echar sobre donde he echado porque coge un poco más de relieve la ola y lo que queremos es que se marque la diferencia de una ola a otra hace a otra ola para hacer un cuadro en 3d ya sabéis que tengo otros otros vídeos también de otras plagas que hice pero sinceramente ésta me ha quedado muy bien hacemos la misma operación aplicamos la resina de color blanco que ya os recuerdo que es mezclada con acrílica pintura acrílica y gotas de tinta de alcohol también de color blanco calentamos un poco con la pistola de calor ya os digo a baja potencia calentamos la resina de color blanco la vamos subiendo poco a poco y luego aumentamos la potencia de la pistola de calor y hacemos subir más esa espuma blanca como veis como fluye y muy importante es aplicar la antorcha para que se creen esas cerdas la antorcha hay que moverla de una manera rápida para evitar que se queme la resina bueno como ya estamos llegando al final os recuerdo suscribirse al canal que vamos a hacer cosas muy muy chulas con resina epoxi tapamos nuestra pintura para evitar que le caiga polvo y aquí tenéis el resultado final mirar qué brillo mirar cómo se nota el relieve de ambas olas un saludo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo y nos vemos en el próximo vídeo y